Les agradecemos mucho que conozcan nuestra música que grabamos hace más de 20 años Así que vamos con esta canción que se llama Miénteme Fue una de las primeras producciones del grupo La Apuesta Dice, dice así Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada si no hay nada que decir La verdad no es necesaria Si se trata de vivir Miénteme Porque solo así me hará saber Que aún nos podemos entender Miénteme Que tus ojos dicen la verdad Miénteme 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 Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido Lo aceptábamos los dos Cualquier cosa es importante Antes que decirse Antes que decirse adiós Miénteme 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 Porque solo así me hará saber Miénteme Que tus ojos dicen la verdad Miénteme Miénteme De los primeros éxitos Desde la sierra Desde la sierra Coates, Oaxaca, México Esto es Apuesta Apuesta Muchas gracias Continuamos, continuamos con los temas de la apuesta Gracias 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 Gracias